Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Qué hermoso día nos ha regalado el Señor, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las primeras palabras que de su boca salieron este día? Me agarró la tarde, espero que las primeras palabras que hayan salido de su boca este día Hayan sido Señor, gracias Gracias por este día más de vida que me has regalado Porque independientemente de las circunstancias negativas que muchas veces nos están rodeando Siempre tiene que haber en nosotros unas palabras de agradecimiento a Dios Porque mire, Dios es bueno Dios es bueno con cada uno de nosotros Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Es muy fácil alabar a Dios, adorar a Dios cuando todo nos está saliendo bien, ¿verdad? Cuando hemos obtenido una victoria, cuando se ha hecho justicia en nuestra vida Cuando Dios nos provee, cuando Dios nos sana, cuando Dios restaura a nuestra familia Cuando las cosas positivas suceden en nuestra vida Estamos tan agradecidos que nos es muy fácil alabar a Dios Nos es muy fácil adorar a Dios ¿Y quién no va a querer adorar a Dios o alabarlo cuando todo está perfecto? Sería, no sé, sería muy equivocado de nuestra parte el no hacerlo Si Dios nos ha dado respuestas Si Dios ha hecho cosas que nosotros anhelábamos que Él hiciera ¿Pero qué ocurre cuando las circunstancias que nos rodean no nos son favorables? ¿Qué ocurre cuando hay escasez o problemas económicos en nuestra vida? Cuando no tenemos empleo Cuando en nuestra familia las cosas no están saliendo bien Cuando nos hemos enfermado y no vemos que nos mejoremos ¿Qué pasa cuando las cosas no comienzan a suceder como nosotros queremos? Cuando no se nos hace justicia Cuando hay personas que nos están acusando injustamente de algo que no hicimos Y aparentemente están ganando y nos están tratando de hundir Ahí no, ¿verdad? Pareciera que en esos momentos lejos de querer alabar a Dios Lejos de querer adorar a Dios Entramos en un conflicto, ¿no? Y todos nosotros en algún momento hemos entrado en un conflicto En donde hemos dicho, ¿por qué me están pasando esto a mí, verdad? ¿Por qué me está ocurriendo todo esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer todo eso? ¿Ya ha dicho usted alguna vez esas palabras? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿O por qué me está pasando esto a mí? O palabras como, Señor, ¿por qué has permitido que esto venga a mi vida? Sobre todo en aquellos momentos en los que nuestras propias decisiones Nos están trayendo malos resultados Y llegamos al punto hasta de decirle a Dios Dios mío, ¿por qué permitiste que tomara esta decisión? Cuando realmente usted mismo le está diciendo Usted tomó esa decisión Dios nunca nos obliga a tomar decisiones Somos nosotros quienes tomamos las decisiones Muchas veces orientados nada más por nuestras emociones Y otras veces orientados por lo que Dios quiere Siempre que hagamos la voluntad de Dios nos va a ir bien Pero cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestras propias capacidades Y a través, siendo dirigidos por nuestras propias emociones Es posible, muy posible, que nos vaya mal Pero el problema es que cuando nos va mal A quien culpamos es a Dios Aunque los que decidimos fuimos nosotros, ¿verdad? Tenemos que aprender a adorar a Dios en medio de cualquier dificultad Tenemos que aprender a alabar a Dios en medio de cualquier adversidad Yo no voy a alabar a Dios Es decir, cuando hablo de alabar a Dios Cuando hablo de adorar a Dios No estoy hablando solo del hecho de cantar, ¿verdad? Sino que estoy hablando del hecho de tener una actitud siempre de agradecimiento Una actitud que honre siempre a Dios Porque a veces cuando las cosas no nos comienzan a salir como nosotros queremos Nos olvidamos rápidamente de todas aquellas bendiciones que sí Dios nos ha dado Y venimos y señalamos aquello que todavía no hemos recibido Es decir, estamos desagradecidos por lo que todavía no hemos recibido Y que posiblemente viene en camino Y no agradecemos lo que Dios ya ha hecho con nosotros Entonces, Dios quiere que nosotros podamos adorarlo en todo tiempo Por eso decía el salmista Que la alabanza esté en todo tiempo en mi boca Pero hay un ejemplo muy hermoso En el cual podemos aprender de una actitud Que Dios quiere para nuestra vida en medio de la adversidad Porque tal vez usted tenga muchos problemas Tal vez yo tenga otros que usted no tiene Y si quiere se los paso, ¿verdad? Y los comparto con usted Pero todos tenemos problemas Pero yo no creo que alguien de nosotros tenga más problemas Que un hombre que habla la Biblia que se llama Howe Un hombre que decía la Biblia o dice la Biblia Que era recto Que era un hombre que trataba de agradar a Dios Pero que el mismo hecho de que él fuera fiel a Dios Hizo de que de alguna manera el enemigo dijera Ah, él te busca, él te alaba, él te sirve, él es así Porque por todo lo que tú le has dado Deja que le quite todo A ver si te va a seguir alabando A ver si te va a seguir sirviendo Y como Dios ya conoce los corazones de sus hijos Dios sabía de que la fidelidad de Job Era superior a cualquier adversidad que el enemigo podría enviar El Señor le dijo, está bien, puedes quitarle todo Menos la vida No puedes tocarle la vida Así que dice la Biblia Que en un instante, en poco tiempo Aquel hombre llamado Howe Que era uno de los hombres más ricos de todo ese tiempo ¿Verdad? Tenía muchas ovejas Tenía muchos camellos Mucho ganado Muchos sirvientes Y muchos hijos Sin embargo En un tiempo corto Dice la Biblia Que cayó fuego del cielo Y consumió a todas sus ovejas Dice la Biblia Que le robaron todo el ganado Y llegaron unos ladrones Y le robaron todo el ganado Que ese mismo rayo Mató a muchos de sus sirvientes Y que estos que le robaron el ganado Mataron a otros de sus sirvientes Y sus hijos tenían una fiesta Y en esa fiesta que tenían Donde estaban reunidos todos los hijos de Job Se cae el lugar donde están El edificio donde se encuentran Y mueren todos juntos con sus sirvientes Y el único que sobrevive Es aquel que le llega a contar a Job Ahora todo lo que está pasando Es decir Job pierde todo Hablándolo en términos materiales Hablándolo en términos terrenales Y también pierde a todos sus hijos Dígame usted Que dolor era el que este hombre Estaba sintiendo No tanto por las cosas materiales Sino que también sus hijos A quien él amaba tanto Los amaba tanto Al punto de que Él mismo Job Ofrecía sacrificios a Dios Por el perdón de los pecados de sus hijos Imagínese Así era el amor que tenía Job Sin embargo Job en medio de la calamidad En medio de la adversidad Y en medio de las malas noticias Toma una actitud ejemplar Una actitud que ahora en día Después de miles de años Después de esa De la vida Que en el momento que existió Job Para nosotros Tiene que ser un ejemplo también Le voy a invitar a que vaya conmigo Al libro de Job Capítulo 1 Vamos a leer desde el versículo 20 en adelante Libro de Job Capítulo 1 Versículo 20 en adelante En la versión de la Biblia Nueva traducción viviente Dice de la siguiente manera Job Se levantó Y rasgó sus vestidos En señal de dolor Después de las noticias De que habían Todas sus ovejas Se habían muerto Y sus sirvientes también Que le habían robado Todo el ganado Y que sus hijos Mientras estaban en fiesta Habían muerto todos Entonces dice la Biblia Que Job Se levantó Y rasgó sus vestidos En señal de dolor Es lo que le estaba diciendo Era un dolor tremendo Después dice Se rasuró la cabeza Y se postró En el suelo ¿Para qué? Para adorar Es cierto Había dolor Había luto Pero en medio De la adversidad En medio De las malas noticias Dice la Biblia Que Job Se postró En el suelo Para adorar Y dijo Oiga lo que dijo Job Desnudo Salí del vientre De mi madre Y desnudo Estaré cuando me vaya El Señor me dio Lo que tenía Y el Señor Me lo ha quitado Alabado Sea El nombre Del Señor Oiga El Señor me dio Todo lo que tenía Y el Señor Me lo ha quitado Alabado sea El nombre El nombre Del Señor A pesar de todo Dice la Biblia Job No pecó Porque No culpó A Dios Oiga A pesar de todo Job no pecó Porque no Culpó A Dios Me llama Me llama la atención La actitud Y adoración Que toma Job En medio De las malas noticias Y en medio De la adversidad Un ejemplo Para cada uno De nosotros Ver de que todo En este momento Le estaba saliendo mal Y faltaba todavía Porque iba a venir Una enfermedad Sobre la vida De Job Que iba a provocar En él En su cuerpo Llagas Que hasta los perros Lo lamían Luego iba a llegar La esposa Y le iba a decir A Job Maldice a tu Dios Y muere Porque lo veía Desahuciado Completamente Llegan tres amigos De Job También Y cuando lo ven Lo comienzan a acusar De que algo malo Han hecho Y que por eso Está pasando Lo que está pasando No falta el típico amigo ¿Verdad? Que lo acusa De que algún pecado Ha cometido Y que por eso Le está yendo mal No Job no había cometido Ningún pecado Estaba pasando Una prueba Tan tremenda Que ninguno De nosotros Quisiera pasar Pero en medio De la prueba En medio De la adversidad Job muestra Una actitud De adoración Se postra En actitud De adoración Y le dice Dios mío Tú me diste Todo lo que tenía Y tú me lo has querido Quitar Alabado sea tu nombre Como quien dice Dios mío Tú haces lo que quieres Y tú sabes Lo que haces Mire que hermoso Eso ¿Verdad? Que hermoso Es tener esa actitud De adoración Cuán contento Cuán agradado Puede estar Dios Cuando nosotros En medio De la adversidad Podemos mostrar Una actitud De adoración Cualquiera de nosotros Podría decir ¿Y por qué tengo Que sufrir Para poder mostrar Una actitud De adoración? Son situaciones Que a cualquiera Le pueden pasar Son situaciones Dificultades Que pueden venir A nuestra vida No porque nosotros Queramos que vengan O porque Nosotros le hemos estado Llamando Para que vengan Las adversidades Simplemente aparecen La muerte De un ser querido La pérdida Del empleo Una enfermedad Que apareció Cuando todo Estaba bien Que nos ha robado La sonrisa Un problema económico Que ahora Nos ha robado La paz Y que ni siquiera Nos deja dormir Situaciones Que pueden aparecer En cualquier momento Y que son Parte de una prueba Que podemos estar pasando Es ahí En esos instantes Donde las cosas No nos están saliendo bien Es cuando nosotros Demostramos O donde tendríamos Que demostrar Realmente Cuál es nuestra fe Porque la fe No se muestra Solo cuando recibo Respuestas Bendiciones De parte de Dios Provisión Salud Y todo No La verdadera fe Se muestra Cuando aparece De repente La adversidad Ahí se demuestra Realmente De que estamos Hechos En términos Hablando en términos Espirituales Ahí es donde Se demuestra Realmente Cuanto amamos A Dios Y cuanto estamos Dispuestos A mantenernos Firmes A pesar de Job estaba Mostrando una actitud De adoración Y nosotros Debemos aprender También a adorar A Dios En medio de la adversidad Que es lo primero Que usted dice O hace Cuando las cosas No le salen bien Cuando recibe La peor noticia Que usted podía recibir Que es lo primero Que dice Dios mío ¿Por qué lo permitiste? Señor Que acaso No soy yo Tu siervo ¿Acaso no soy Tu hijo Señor? Te he servido Tanto tiempo Y de esta manera Me pagas Esos son los reclamos Que hacemos Delante de Dios Cuando las cosas No salen Como nosotros Queríamos O somos conscientes De que Dios Tiene el control De todo Y que si algo Viene a nuestra vida Es porque Dios Sabe que tenemos La capacidad De resistencia La capacidad Para salir victoriosos De todo ello Con la ayuda de Él Porque déjame decirte Que adversidad Puedes estar viviendo Pero Dios Está contigo Y Él te va a ayudar A poder salir adelante No puedes evitar No puedes evitar Que la adversidad Vengan No puedes evitar Que los problemas Vengan No puedes evitar Pero en medio De esos problemas O adversidades Que se presentan En tu vida A tu lado Tienes a un Dios Todopoderoso Que no te va a dejar Porque Él ha prometido Estar contigo Todos los días De tu vida Dios no te ha dejado A pesar de que No están saliendo Las cosas Como tú querías Dios no te ha dejado Dios sigue estando contigo Y tú debes demostrar Una actitud siempre Una actitud De agradecimiento A Dios Porque a pesar Que ahorita No la estás viendo No estás pasando Las cosas Que quisieras pasar A pesar que ahorita Todo lo que estás viviendo Tal vez Te desanima Te pone triste Te pone melancólico Debes de saber Que Dios sigue estando contigo Y que Él no te va a dejar Que Dios te va a rescatar Que Dios te va a sacar adelante Y Dios va a restituir Esa es la palabra Perfecta Para esto Dios va a restituir Todo aquello Que el enemigo Te ha querido robar El enemigo Te ha querido robar La salud Dios te va a restituir La salud El enemigo Te ha querido robar Tu familia Dios puede restituir Tu familia El enemigo Te ha querido robar Tu empleo Dios te puede dar Un mejor empleo El enemigo Ha querido robarte Las bendiciones Que Dios te ha dado Dios te puede restituir La actitud de joven En medio de la diversidad Nos muestra De que si nosotros Nos mantenemos fieles Y seguimos buscando Adorando Y con una actitud De agradecimiento A Dios Dios no se olvida De nosotros Al final del libro De Job Cuenta de como Dios Le devolvió a Job Al doble Oiga Al doble Todo lo que Job Tenía Al doble Todo lo que Él tenía ¿Por qué? Dios honra La fidelidad De sus hijos Dios honra Cuando nosotros Decidimos Alabarlo Y adorarlo En medio de la adversidad ¿Cuál es el problema Que usted está pasando hoy? ¿Cuál es la dificultad Que le ha robado La paz Y que le ha quitado El sueño? ¿Cuál es ese problema Que está viviendo En este momento? ¿Cuál es la actitud Que usted está tomando Frente a ese problema? ¿Está quejándose? ¿Está culpando a Dios? ¿Está preguntando Del por qué Todo lo que le pasa? ¿Por qué En lugar de todo eso No tenemos Una actitud De adoración Y le decimos Señor Tú eres quien Permite todo Y si tú has permitido Que esto venga A mi vida Es porque Algo me quieres mostrar Es porque Algo quieres hacer En mi vida Solo dame La fuerza Señor Dame la fortaleza Para salir Victorioso De esta situación Nunca le pide a Dios Nunca le pida A Dios Que le quite Los obstáculos Que en este momento Posiblemente tenga Frente a usted Nunca le pida eso Dígale al Señor Dios mío Ayúdame A saltar Esos obstáculos Porque cuando usted Salta los obstáculos Que se le presentan Usted crece Espiritualmente Madura Espiritualmente Su fe se fortalece Porque con la ayuda De Dios Usted pudo saltar Los obstáculos Pero cuando le decimos A Dios Quita Señor Todo obstáculo De nuestra vida Entonces nuestra fe No se va a desarrollar Digámosle al Señor Y seamos valientes Y digámosle Señor Estoy con esta adversidad Estoy con estos problemas No te pido Que me los quitas Solo te pido Que me des la fuerza Para poderlos superar Ayúdame Señor Con tu ayuda Yo sé que puedo superarlos Yo sé que con tu ayuda He de conocer más de ti Y he de ver tu mano poderosa Actuando a mi favor Y créame Créame Que Dios hará cosas Maravillosas En su vida Que usted se va a quedar Sorprendido ¿Sabe por qué? Porque la mejor actitud Que nosotros podemos tomar Ante las malas noticias Y ante la adversidad Es adorar siempre a Dios Buscarlo Buscarlo Y someternos A su voluntad ¿Por qué no oramos En esta hora? Padre amado Que estás en los cielos En esta hora Mi Dios Te doy gracias Por este tiempo precioso Que nos regalas Gracias porque tu palabra Es tan linda Señor Que edifica y nos enseña Gracias porque cada día Estás hablando A nuestra vida Señor No queremos renegar De lo que nos pasa No queremos echarte La culpa a ti Señor De nuestros propios errores Al contrario Queremos reconocer Que muchas veces Nos hemos equivocado Señor Y que necesitamos De que tú nos guíes Necesitamos Señor De que seas tú Quien nos dirija Necesitamos Señor Que nos ayudes Y que nos enseñes A adorarte A alabarte A buscarte En medio de la adversidad Que los problemas De la vida Que han venido Señor A nosotros No nos alejen De la comunión contigo Sino que al contrario Nos acerques Señor A ti Que cada vez Que los problemas Vengan a nuestra vida Señor Seas tú dándonos La fuerza La capacidad La sabiduría Y todo lo necesario Para poder salir Victoriosos De ellos Señor Cada uno de los problemas Que estamos viviendo Sabemos que tú tienes La capacidad De resolverlos Y por eso Señor Desde ya te alabamos Y te adoramos Dios mío Por lo que tú Estás a punto de hacer Porque tú nunca Nos dejas solo Porque tú siempre Estás con nosotros Y porque tú Has de cumplir Tu propósito Perfecto En nuestra vida Y por eso Desde ya Señor Te honramos Porque a pesar De que en este momento Estamos atravesando Dificultades Sabemos que al salir De esas dificultades Tú vas a restituir Y tú vas a bendecir Y tú vas a dar Señor Todo lo que el enemigo Quiso robar Gracias te damos En esta hora Te pido Padre Que bendigas A cada una de las personas Que está en este momento Experimentando una adversidad Que está enfrentando Un problema Dale la fuerza Dios mío La sabiduría Y la capacidad necesaria Para poder Señor Salir victorioso De todos esos obstáculos Dale la fuerza Para saltar Esos obstáculos Y poder observar Tu mano poderosa A su favor Bendice a cada familia Acá representada Que nunca haga falta nada En cada uno De los hogares De las personas Que están escuchando Este mensaje Señor Si alguien está enfermo Seas tú sanándolo Tocándolo Allí donde se encuentra Levantándolo de esa cama Y restaurando Completamente Su salud Si alguien está pidiendo Provisión Señor Abre puertas Abre ventanas Donde la provisión Pueda llegar Aquellos que se están pidiendo Por su familia Por sus hijos Por su esposo Por su esposa Que seas tú Señor Escuchando esa oración Y bendiciendo a toda la familia Padre Te lo pido En el nombre de Jesús En esta hora Señor Ponemos en tus manos Cada una de las peticiones Que tenemos Aquellas peticiones especiales Que tal vez no se pueden Nombrar en público Pero que tú las conoces Señor Las ponemos en tus manos Creyendo y sabiendo Que tú tienes un tiempo Perfecto para dar solución A todos ellos Señor Gracias te damos En esta hora Y todo lo que te hemos pedido Lo hemos pedido En el nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén Que nunca se le olvide De que Dios Sigue estando con usted A pesar de cualquier adversidad Que esté atravesando Su actitud Frente a la adversidad Hará que la mano de Dios También se mueva a su favor Y que el Señor Pueda liberarlo Y restituir Todo aquello Que el enemigo Quiso robar Adoremos a Dios En medio de la adversidad En medio de las malas noticias Elevemos unas palabras Al Señor De fe y de confianza En lo que Él está haciendo Porque nosotros Estamos en las manos de Dios Y si estamos en las manos de Dios Nadie nos puede arrebatar Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Puede bendición para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Gracias!